¿A que no sabéis dónde estoy? ¿Eh? ¿A que no lo sabéis? ¿Qué trafillas? En Palencia, en Palencia, una tierra maravillosa, es una tierra extraordinaria. Acordaros de la canción Palencia. Y este es el Cristo del Otero, construido por el gran escultor palentino Victorio Macho en 1930. Aquí podéis encontrar la arquitectura de la buena, un comer maravilloso. Y todo en menos de 8.000 kilómetros cuadrados. Y es que venir a Palencia es venir a una tierra que, en tres palabras, es imprescindible. Estamos en Fromista, uno de los pueblos más importantes del Camino de Santiago, Palencia, en plena tierra de campos, y la iglesia románica de San Martín de Tours. La mandó construir Doña Mayor, la viuda del rey Sancho, de Navarra, en 1066. Esto no es Pradur, esto es otra cosa, esto es piedra. Perdón, perdón, sí. Buenas tardes. Si quería preguntarle, ¿qué camino está haciendo usted? ¿Qué camino es Santiago? El Camino Francés. El Camino Francés. Bueno, pues muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Muy bien, nos vemos. Gracias, hasta luego. Un placer. A ver si todos los caminos van a llevar a Palencia y no a Roma. Piénsenlo. Y en Fromista también nos podemos encontrar unas esclusas del Canal de Castilla de la época de la Ilustración. Y esto es un barco, Juan Domar, que nos va a llevar a Boadilla del Camino. Y ahora nos vamos en el Juan Domar, dirección norte, y vamos a ver la montaña palentina en todo esplendor. Joder, ¿qué hacéis vosotros aquí, por favor? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver, hijo de mi vida. Si no se come bien, no se trabaja bien. ¡Para, vente, se come! Sí, venga, venga, sentadnos aquí. Vamos a comer. Guau, de lujo. O pipa la mente. De lujo. ¡Camarero! 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 Yo lo hago por ellos, pobrecito, para que no se sientan como apartados, no como ninguneados. A comer. A comer. Venga, vamos a comer. Venga, vamos. ¿Usted qué camino va a hacer el francés? Perdone. Estamos en la puerta de la iglesia de Santa María Blanca de Alcázar de Sirga, en pleno camino de Santiago. Es una iglesia fortaleza, del temple. Es impresionante. A ver, producción, ¿no vais a poder coger un doble para hacerle el templario y decir ¿qué queréis, matarme? Alfonso X el Sabio se inspiró aquí para hacer sus cantigas, las cantigas de Santa María. Y Alfonso X el Sabio decía que si no te curabas en Santiago, te curabas aquí. Y viendo esta maravilla de iglesia no me extraña en absoluto. Estos son unos sepulcros del siglo XIII. Si es que... Estamos en la villa romana La Olmeda, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes hispanorromano aquí, en España. Hay unos mosaicos que es asombroso el nivel de perfección con el que están hechos y el nivel de conservación. Para que lo entendáis, esto no venía a ser como el Instagram de los romanos, más o menos. Mayormente. Gastronomía, paisajes, es que tiene todo, montaña, ríos, canales, que no se olviden. Ahora, por favor, por favor. Acordaros, o sea, que estamos en Palencia, que tenéis que venir a Palencia. Que no sois cenutrios, que sois muy cenutrios. Si Antonio va, por algo será.